Acá estamos con Leoncito, no puede, no puede con ese saco. No sabemos qué todavía, no sabemos qué. Vamos para abajo, vamos para abajo. Miren esa caña como se dobla. Eso, dale Leon, dale, dale. Dale. Dale, dale, dale. Eso. Miren gente, miren lo que es esta boda. Recién la acabamos de medir. 72 centímetros de boda. Impresionante lo que es esta boda. Miren lo que es mi mano, miren lo que es la cola. Timón terrible.